Dicen que me ando moviendo en puro negocio chueco Pero me siento tranquilo porque nada de eso es cierto Lo poquito que yo tengo me lo he ganado derecho Pero cada quien su vida se la vive a como quiere Si algunos se andan moviendo saben bien a que se atienen Mi respeto son para ellos por ese valor que tienen El que es bandido jamás han de saber que anda hablando Tal como lo hacen los sabios callan aunque estén mirando Algunos les hace mal lo que nos están tragando En lugar de andar hablando dedíquense a trabajar No se olviden de una cosa que les quiero recordar El pez por su boca muere no hay que olvidarlo jamás No pueden ver que progreses porque dicen que andas mal Es cierto que traigo troca para poderme pasear En ella voy muy seguido a mi novia a visitar Dicen que me ando moviendo y que vendo de la final Pero me paseo tranquilo esa es una gran mentira Mi respeto para aquellos que andan en eso se animan